Se robó el amigos Esa canción es muy triste Ay ¿Estás listo? No te acuerdo con papá ¿Otra vez? O sea, mismos equipos Y podría cambiar a Kronos Para probar Más situaciones Pero no sé Creo que no sería muy conveniente Me da ganas de escribirles que Por lo menos terminen la partida Porque se rinden Digo, que aguanten Por lo menos a que lleguemos a su centro urbano A su A su centro principal A su base Apenas pierden una pelea y se van Y en abril se canta Y siento que me hablas cada día En mi canción En mi canción es Hoy Como cada tarde Te imaginaba Confieso que me has La gente a veces me dice Ya deja de acordarte de tu papá Ya deja de Es gente que tiene a su papá todavía Afortunadamente Y le anul Tengo Y le anul Y le anul Yo no he sido tío Yo no he sido tío Yo no he sido tío E ¿Y cómo no, si no es mi todo? ¿En which you refer to U-I-A-C? Otro favorcito más. Ya está. Se supone que este es un mapa de alta casa, pero no veo muchos animalitos. Ay, aquí estaba el rinoma. Ah. La rinoma. Guare. Unforo. No. Unforo. No. Unforo. No. Unforo. En tu In tu Nu Reg Nu Nu Inich Rec U-I-R Nu 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 Quiero volar contigo Quiero salar contigo Hi-i-r Ah Un En tu ¿Y el templo a qué hay? Mientras voy a hacer mejoras porque se me va a acumular el alimento ¡Ay, Dios mío! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Ak! ¡En which? ¡No! ¡In ito! ¡En which! ¡No! ¡En which! ¡No! ¡No! ¡Se me la espanta, señora! ¡Cásele! 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 ¡Señor, cásele! ¡En tío! ¡Ak! ¡Ak! ¡U-I-R! 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 ¡No me lo digas! ¡Ak! ¡Uy, avanzaron de edad! ¡Yo me estoy quedando atrás! ¡Ya vi otra zona de casa atrás! ¡Greek! ¡U-I-R! ¡In ito! 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 ¡No! ¡In ito! ¡No! ¡In ito! ¡In ito! ¡I-R! ¡U-I-R! думá qué my name is drinack? ¡In ito! ¡EZla! ¡Ak! ¡E, gran escribierta! ¡U-I-R! ¡E, gran escribierta! ¡ารarmista! ¡E, gran escribierta! ¡Ak! ¡U-I-R! Acebierta! ¡Arrop Firstly pre-όpe, al saperte! los obeliscos no puedo construir todavía no puedo construir en esto en esto en esto en esto en esto se va a morir se va a morir en esto en esto en esto en esto en esto en esto vamos a hacer la misma de hace rato y 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